Tiene la termita, consume y esto tiene una molécula retardante que hace que la termita luego lleve este producto insecticida a la colonia y luego poco a poco vaya eliminando Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando estés viendo este canal Bienvenido a Ecoplagas, mi nombre es Flavio, bienvenido nuevamente Muy contento de transmitirte estos mensajes, pero antes de continuar Activa la campanita, por favor, suscríbete para que estemos en sintonía y siempre te lleguen las notificaciones de los próximos videos En el video de hoy vamos a hablar acerca de lo que son este sistema muy bueno que se llama Terminate, acerca de las termitas Mira, el tema de las termitas en el control de plagas es algo Yo digo que yo creo que después de los roedores el tema de las termitas es un tema muy importante y de acuerdo a la región donde tú vivas, de acuerdo al país donde estés conectado seguramente en tu ciudad puede que tenga muy buena demanda el tema de las termitas para darle solución, así que a nivel de negocio es algo que en el día a día si lo haces bien, profesional, de verdad que te va a ir muy pero muy bien En el video de hoy yo quería hacer un Open Box de esta caja que de verdad que la recomiendo, la he probado este es un video como otros videos que va a meritar varias sesiones, varios videos porque es un tema muy muy largo y un tema no solamente lo largo el detallista, el detalle que cada vez que uno investiga un tema ves que hay muchísima, o sea, yo quiero transmitirte algo bueno y por ende investigo más de la cuenta y cuando veo es que quiero transmitirte todo lo que sé en varios videos así que este video, créeme que vamos a hacerlo en varias sesiones en este mismo video, más adelante, así que quédate hasta el final voy a colocar unas sesiones en vivo donde colocamos este sistema ¿Qué pasa? En otro video, yo vi una casa estaba haciendo una inspección y vi una casa completamente llena de termitas así que ese va a ser un video exclusivo donde voy a colocar este sistema y vas a estar conmigo antes, durante y después para que veamos todo el proceso prácticamente este video es un Open Box de esta caja Terminats Spectral Sites ok, esto lo venden en internet, ok, te voy a dejar el link abajo para que lo puedas comprar también trae 1, 2, 3, 4, 5, 5 estacas, ok, no sé cómo lo llamas en tu país ok, colócame en el comentario cómo lo llamas en tu país esto y trae el sistema que tiene un atrayente y tiene un químico, un insecticida para eliminar las termitas ¿Qué pasa? Bien, esto se clava en la tierra, ok, viene la termita consume y esto tiene una molécula retardante que hace que la termita luego lleve este producto insecticida a la colonia y luego poco a poco vaya eliminando la colonia este es un sistema también que se dispara cuando lo colocas en la tierra tiene su sistema, ok, lo colocas acá lo clavas en la tierra como vas a ver en un video más adelante y es totalmente invisible y de esa manera puedes identificar dónde está el control de las termitas esto es muy bueno porque primero monitoreas 6 termitas en el área y segundo puedes también controlarlas y bajar poco a poco la población como te dije al comienzo, el tema de las termitas es algo muy amplio hay muchos métodos de control, hay un tema a nivel de aspersión y también está el tema de las estacas lo que me gusta de esto es que trae todo el sistema, ok, como puedes ver trae las 5 tapas y trae un libro, ok, un libro tanto en inglés como en español que de verdad que estuve estudiándolo y de verdad que me pareció, me gustó mucho esta frase que dice se ha sugerido que existen dos tipos de casas o edificios o hospital o cualquier ente existen dos tipos de casas, las que tienen termitas y las que tendrán termitas en el futuro o sea, sí o sí vas a tener termitas el punto es que tienes que tener un control fitosanitario de protección tanto antes y durante para estar monitoreando porque las termitas, como bien sabemos, las termitas no avisan ellas van construyendo su camino, van destruyendo pero dejan la madera intacta en la superficie o incluso en las casas, tú puedes ver una pared bien pero en el momento que ves una pared, ves un poquito la pintura corrugada y cuando piensas que vas a pintar y quitas la pintura ves el camino completo de las termitas eso se llama, esos son unos túneles de tierra esos caminos que ves algunas personas lo llaman comejen todo eso es termita ¿qué pasa? la termita está construyendo su camino para mantenerse húmeda para llevar el alimento a la colonia llevar la madera, la celulosa todo lo que es la madera celulosa a la colonia de verdad que es un tema muy, muy amplio déjame tu comentario suscríbete también a esta dirección que acabamos de hacer para enviarte unos documentos, unos pdf muy buenos con preguntas y respuestas acerca de lo que son las termitas porque créeme que en el control de plagas le dejas a celulosa profesional ¿por qué? porque yo siempre digo no es que te compren una vez es que te compren dos veces entonces, oye, la mejor publicidad es la boca en boca tú haces un servicio tú das una garantía oye, el cliente no hace falta que use la garantía porque tú viste un buen servicio créeme que te vuelvan a llamar ¿ok? y sobre todo en el tema de las termitas que es algo muy delicado de acuerdo a los países incluso en Estados Unidos si tú no usas muy bien esto la ley federal te puede penalizar así que esto es un tema muy delicado que hay que hacerlo bien siempre leyendo todas las instrucciones mira, fíjate bien solamente en Estados Unidos más de 600.000 hogares se infectan con termitas cada año y esto ocasiona más de 1.500 millones de dólares en daños bueno, como sabes en Estados Unidos la mayoría de las casas son de madera así que es un tema primordial el tema de las termitas y las termitas existen más de hace más de 300 millones de años todas las termitas no son malas existen más de 200 especies de termitas claro, hay unas termitas buenas y unas termitas malas las termitas buenas se necesitan para todo lo que es el control biológico para comerse las maderas malas en los bosques y todo sin embargo como siempre digo las termitas cuando o el insecto cuando invade en donde vive el hombre o compite con el hombre ya se convierte en una plaga ok se cree que las termitas rehenas pueden vivir entre 15 y 25 años y pueden poner un huevo cada 15 segundos imagínense la reproducción que puede tener de verdad que este libro que trae esta caja de verdad que me parece fenomenal lo estuve rayando como puedes ver acá también te explica cuál es la diferencia entre una termita entre una hormiga que es importante identificar el tipo de termita en función de eso qué solución le vas a dar a tu cliente también me gusta mucho es porque mira los consejos que da para reducir el riesgo de tener termitas uno elimina toda la fuente de humedad de las termitas elimina fuentes de posible alimento aplica un tratamiento previo y solicita inspecciones a qué a qué me refiero a eliminar fuentes posibles de alimento porque nosotros hemos entrado a casas o edificios donde están amontonados los archivos viejos las cajas todas desordenadas en las empresas por ejemplo en el recurso humano están todas las cajas tiradas llenas de archivos oye todo eso va trayendo humedad calor y en el momento que entre y llegue una termita como ves pone un huevo cada 15 segundos se reproduce entonces el punto es para evitar el riesgo de tener termitas oye el triángulo del control de plagas que hemos hablado evitar el refugio evitar cajas aglomeración de cajas evitar hidratación que es agua evitar botas de agua y tres alimentos oye no tengas cajas busca cajas de plástico o bota todo eso porque la celulosa es el lugar preferido no solamente para las termitas incluso para las cucarachas para los ratones así que siempre hay que estar rotando el inventario ok otro punto importante me gustó mucho es donde mirar tenemos que estar viendo si hay posibles termitas ver las grietas ver los posibles caminos de tierra esos caminos que a veces decimos que es comejen esos son conductos de tierra de tierra orgánica que la misma termita va transportando haciendo sus caminos como túneles donde ellas van transportando la celulosa o el alimento a las colonias de verdad que la termita es algo admirable algo que me llamó la atención es que la termita no entra en los insectos que tienen que pican así que es un insecto solamente se alimenta vive en sus colones sin embargo no ataca el que te va a decir que la termita te picó no en lo absoluto otro que me gustó también es el modo de empleo este libro te dice como el modelo de empleo que te trae las estacas te trae el modelo cuadraculado para que tú hagas un dibujo donde vas a instalar las estacas que pueden ser un dibujo ok es importante porque si vas a colocarlo alrededor de una casa o alrededor de un edificio o de un hospital o de un centro comercial dibujas acá a mano y vas colocando las estacas donde pusiste para que tengas el control luego del monitoreo de la inspección también una forma una barrena que lo puedes colocar en un taladro para clavar la estaca en la tierra de verdad que te lo explica por paso paso uno paso dos paso tres paso cuatro de verdad que admirable este manual también te le explica una foto de lo que es el sebo comido y la presencia del termite en la estaca fíjate lo que me gusta que dice esto cuando saques la estaca que es esta luego al tiempo mira lo que dice limpie la suciedad de la estaca y sosténgala hacia arriba en dirección a la luz para ver el interior si falta si falta algún material en el interior aun cuando sea pequeña parte o puede estar rasgado significa que las termitas han estado activas han estado comiendo si no ves en la actividad de termitas puede significar que las termitas no están activas en esa zona y que las termitas aún no han encontrado esa estaca para buscar alimento encontrar evidencia de que hay actividad de termitas puede llevar de cuatro meses o más así que esto puede llevar tiempo esperando que las termitas puedan encontrar depende si o que estén cerca o que no estén cerca algo que me gustó mucho es como las termitas comen la madera desde adentro hacia afuera es difícil determinar el alcance de una infestación activa de termitas si usted sospecha que puede haber una infestación activa en su casa le recomendamos que solicite una infestación profesional ahí es donde entramos nosotros ok porque esto es un producto que puede comprar cualquier persona en internet sin embargo estoy haciendo esto en openbox para que tú lo veas porque indudablemente tú también lo puedes usar en tu empresa claro de mayor volumen pero te recomiendo que te instruyas mucho investigues déjame tu correo para enviarte algunos pdf que hemos encontrado que tenemos a lo largo de todos estos archivos que hemos desarrollado en todos estos años sin embargo como yo siempre digo malo es no saber pero peor es no saber que no se sabe y como dijo Aristóteles lo único que sé es que no sé nada tenemos que tener la humildad siempre de investigar así tengamos años de experiencia siempre investigar porque siempre hay sistemas nuevos siempre hay comportamientos nuevos de los insectos así que hay que tener la humildad de conocer siempre por eso la idea de este canal de transmitirte información e invitarte a aprender así que bueno vas a ver a continuación unos videos de instalación te voy a estar narrando de lo que hicimos y créeme en el próximo video vamos a estar desarrollando unos videos en vivo donde antes post durante y post para que veas en vivo como vamos a estar viendo como se va a estar desarrollando este sistema y su efectividad así que bueno ya sabes déjame me gusta si te gustó el video compártelo activa la campanita suscríbete por favor para que te lleguen las notificaciones estemos más en contacto déjame tu comentario como controlas las termitas si has escuchado antes si estás iniciando en este mundo que has pensado te han llamado por el tema de las termitas y ya sabes está pendiente en el próximo video y muchísimas gracias ya sabes estamos en contacto éxito y ya sabes y ya sabes ¡Suscríbete!